No, 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 no Chata la barabara y te echaron a tomar en la nube Jajaja 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 ¡Piclo ya! ¡Pocas, no! ¡Darren de ella, no hay ni sin causa! ¡Más de un ciclayo! ¡Más de un ciclayo! ¡Pocas, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ay ay, ya no le pese Que chiste que se te puede Me ha vuelto dejando A la cabeza A la cabeza No, le ha presionado Si no, no, no Ay, chato, deja que caiga la pareja del perro. No, 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 no. Acá me enfocó por los colores del sato y el chico. Espérate, la tercera, la tercera. Estoy presionado abajo, pero abajo abajo, eh. Estoy presionado hacia abajo con el ruido. Yo le aguento, yo le aguento y quedate en el suelo. Ya, yo le aguento. Yo le aguento allá, de abajo, de abajo. Estoy presionado, de abajo, eh. ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Me quiero atajar con mi golpe mortal! ¡Uy! ¡Lo mataron a mi cachorro! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Grabajo! ¡Un negro! ¡Un negro menos! ¡Un negro menos! Mi cachorro, Darren Nayer ¡Ahí está Darren Nayer! ¡Estamos! ¡Estamos desde las profundidades de Chiclayo! ¡Un negro menos! ¡Un negro menos! ¡Mi chima! ¡Estamos caletas! ¡Estamos desde las profundidades! ¡Estamos desde las profundidades de Chiclayo! ¡Ay! ¡Quémalo! 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 ¡H거! ¡Estamos desde las profundidades de José Pace! ¡Adiós! ¡H evergas físicasmica!